Bueno, la jornada de pago iba hasta el día de ayer 13, pero pues ampliaron ese pago. Hoy estamos acá en la alcaldía hasta las 4 de la tarde. Las personas que por algún motivo no hayan podido cobrar ese incentivo se pueden acercar en el día de hoy a la alcaldía municipal y el día de mañana estaremos en el punto principal de JJ Pita. Bueno, esta jornada fue un poquito complicada porque hay cambio de operador, se presentaron largas filas, fue un poco demorado porque había que hacer este proceso de registro para la nueva empresa que va a pagar, que es Efecti. No tenemos todavía claridad directrices por parte de la regional de cómo va a ser la otra jornada de pago. Sin embargo, pues ya tenemos claro que es otra empresa, que es Efecti. Estamos analizando algunos puntos de pago en los sectores para que se les haga fácil acercarse y reclamar en estos puntos.